Quiero contarte algo que mola mucho. ¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Oye, ¿te has dado cuenta? Viendo fotos por Instagram, buscando en otras redes sociales, quizá en revistas de decoración, quizá también en nuestro canal, que cada vez está más en tendencia a hacer este tipo de diseños. Cocina puente, cocina arco. Tiene ciertas ventajas, ¿verdad? La primera, que nos da una segunda combinación de color, primera y segunda combinación de color, en la modulación alta. Y eso está muy bien, pero hoy te voy a decir cómo lo hacemos nosotros. Y además, cómo lo puedes hacer de una forma completamente diferente. Porque habitualmente, verás que lo hacemos utilizando el mismo material que utilizamos para los frentes de cocina. Como en este caso, podía ser negro o podía ser madera. Pero quiero que sepas que también lo puedes utilizar con el mismo material de la encímera. Y queda, como lo estás viendo ahora, súper bonito. Aquí hemos utilizado un Decton, el modelo Lauren. Y hemos utilizado el Decton de 1,2 centímetros. Casi, casi, casi como nuestro frente de cocina de 13 milímetros. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? El módulo de la parte superior mide 90 centímetros. Y este también mide 90 centímetros. Pero claro, si colocamos aquí una pieza de 1,2 y aquí una pieza de 1,2, evidentemente, en el interior no podemos colocar dos módulos de 90 centímetros. Y es que están trucados. Lo que pasa es que el ojo no consigue sacarlo. Este módulo mide 89 centímetros. Y este módulo mide 88 centímetros. Si lo sumas, te da 177 centímetros. Y en la parte superior son 180 centímetros. Dos módulos de 90 centímetros. ¿Me sigues, verdad? Esta es la clave. Dejar esos 3 centímetros para el 1,2 y el 1,2. Y los milímetros que nos sobran, no pasa nada. Se corrigen en el centro y sobre todo en los laterales, que es donde menos se ven. Con esto conseguimos que las modulaciones interiores sean un poco menos anchas y las introducimos dentro de este arco. Forramos todo con este Decton Lauren que queda tan bonito y conseguimos hacer un ambiente único con el mismo material de la encimera. Quiero que sepas que este proyecto lo tienes grabado al completo en nuestro canal de YouTube. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!